¡Suscríbete al canal! La palabra es para que la gente después dice ¡Ay, porque es chiste interno, no se entiende nada! Se hablan entre ustedes, ¿por qué no hacen el programa para ustedes? Y es verdad, en algún lugar un poco lo hacemos para nosotros, pero para usted también. La palabra es heteroflexible. Y déjala ahí, para mí déjala ahí. Y que cada uno entienda lo que es. Mañana, así como hemos plantado la semillita... ¡Ay, este no! Ese no era heteroflexible. Será flexible, punto. No, digo, así como hemos plantado la semillita ayer de las posiciones para hoy, dejamos así, en el aire, la definición de heteroflexible. Dícese de la persona... ¿Usted qué tal? ¿No la lo? Siéntala. Dícese de la persona que, si bien se define a sí mismo como algo, de vez en cuando le da al otro. Pero muy poco. Tiene que ser como... Cada tanto. Miren, miren como... Pero cada tanto, muy poquito, con mucho límite. Sí, cuando te falta algo dulce, viste que te comí... Hoy estoy para... Hoy estoy para algo dulce. ¿Sabes que yo no soy dulcera? Yo no soy dul... Pero de vez en cuando... ¡Oh, no! Es así. Yo no soy dulcera, pero de vez en cuando me como un bonobón. ¡Eh! Es así. Queda como así en el aire. Sí, ¿sabes que ando con un... Exacto. Un dulce de batata. Hoy ando con ganas de un... Hoy ando con ganas... Pero... Hoy ando con ganas de un vigilante. ¡Qué lindo! Y así podemos seguir, imagínense, toda la sección de las noticias. Están muy enteroflexibles. Al borde del bache. Al borde, al borde. Cuidado, cuidado, cuidado. La banda se viste con SKR y con ULEG. No vamos a decir nada porque son las marcas que los queremos y nos sacan. No hay que hacer el link con las marcas. Nunca. Y las zapatillas son de Converse. ¿Alguna confesión? ¿Alguna confesión? Uy, cómo bailan ahora. Sí, cómo están. Heteroflexibles también, ¿eh? Cómo están de heteroflexibles. Una cosa increíble. Bueno, muy bien. Ya hemos dado comienzo a la hermosa sección, así que vamos directamente a los temas. Bueno, pasión de multitudes. ¿Qué es eso que suena tan fuerte? No sé. ¿No? Hay como una música buena, no importa. Pasión de multitudes. ¿Qué? El fútbol. No, es un mundial. ¿Cómo se llama? El... El... El curling. El curling. Tampoco. No, tampoco. Fútbol, dirá. No, tampoco. Tenis, tampoco. ¿Qué? Mundial de barbas. Mundial de barbas. Mirá qué lindo. Acá 350 hombres están participando de distintos... 20 países, de 20 países... ¡No! Gente, mía el pedo. ¿Qué es eso? Que están participando en Austria, está ocurriendo esto. Mirá qué lindo. Hay 18 categorías diferentes. Este es heteroflexible. Hay más de uno que tiene tiempo de... Hay más de uno que se... Mirá con el... Qué lindo... Pelibarba. Esto te hace pelibarba. Esto se hace... Mirá. Mirá. Mirá el abuelo. Mirá qué lindo. Mirá qué trolo no salió el abuelo. Pobre. Bueno. Que se le va... Mirá. Mirá qué lindo. Esa es una obra de arte. Qué maravilla. ¿Y quién gana el mundial? ¿Y cómo compiten entre ellos? Bueno, hay distintas categorías. Está la categoría Dalí, la imperial, el estilo libre. Es muy lindo todo. O acá que me tengo que afeitar un toque y salimos. ¿Hay un tiroles bufarra también o no? Bueno, habría varios. Habría varios. Porque ahí hubo mucho tiroles bufarra. Yo le digo una cosa. Los países desarrollados... Están muy al pedo. Están muy al pedo. Hay que tener alguna crisis de vez en cuando en Austria. Hay que tener las necesidades básicas no satisfechas de vez en cuando. Yo le digo, igualmente, si en un mes no me paso la depilatoria, le entro al mundial. Se lo digo así. Esta parte, en la parte... Sí, sí, sí. Por lo menos los cantinflas. Los de costado, le digo, antes de la definitiva, la chacha, la chacha peñalosa. Exactamente. Bueno, cosas del pasado. Cada uno con lo suyo. Cada uno con lo suyo. No soy perfecta, chicos. Uso ángel face. Bueno, seguimos entonces. Escúcheme... ¿Te acordás de esa propaganda? No sé qué vieja estoy, Dios mío. No, está impecable. Está impecable. Escúcheme una cosa. Dígame. ¿Cómo anda el tema...? Ayer me preguntó. ¿Cómo viene con las preguntas? Ya cuando me haces esas pausas, digo, ayer, ¿cómo anda el tema de su relación y las posiciones? Ahora, ¿qué quieres saber? Ahí vamos, ahí vamos. Porque el otro día hablábamos, o ayer en realidad, hablábamos de él y la posición para dormir. Y vamos a hablar hoy, lo vamos a desarrollar. Sí, lo vamos a desarrollar. Y veíamos fotos polémicas. Sí, porque hablamos... De prácticas del sexo, básicamente. Camasútrica, digamos. Sí, quería preguntarle cómo venía el tema. ¿De qué? Pero yo no hablo de mi vida privada. ¿Cómo le voy a contar? ¿Qué quiere saber, concretamente? ¿Quiere bien? Está contenta. Muy bien. Estoy chocha. Miren lo que le digo. Ah, bueno, casi... Una lágrima de emoción. No, le diría que estoy... Justo me viene a tocar un tema. Estoy prácticamente en la cresta de la ola, mire lo que le digo. Prácticamente no, en la cresta de la ola. No le quiero pinchar el globo. Y le mando un beso grande. Mire qué bien. Claro. No le quiero pinchar el globo, pero para usted... No me lo va a pinchar de ninguna manera. Es muy importante. ¿Quiere que le dé un porcentaje a los 45? Sí. 90-10. ¿Me dejó el lado? ¿90-10? Sí, a full. Hay que... Sí, sí, sí. Uno abandona eso y la cosa entra en picada. Es mentira. No, digo... Es mentira. Bueno, hay que ponerle voluntad. Es mentira. Hay que ponerle voluntad. Y voy a los especialistas. Paola Cullioc. Chicas, no digan nunca no. Porque en el momento que empiezan a decir no... Aparte es vigorizante. Dígame la verdad. Si a la mano es cierto... Yo me olvido. Mirá al gordo que le extraña. Se le piantó un lagrimón también. Paola Cullioc. Sí. Directora de la primera escuela de sexo. Sí. Cava. Ciudad de Buenos Aires. Ay, qué surto. No sabía que tenía cava porque era muy cava. Eso es un calezca auténtico, ¿eh? Cava. Un calezca cava. Dijo, dijo... Sí. Me mata. Dijo, el sexo está sobrevaluado. Lo dice quien se puso la escuela de sexo. Una genia. Hay que decirlo. Hay que hacerle, claro. Hay que hacerle el... Hay que mandarle algo para el marketing. Nos están mintiendo asquerosamente. Fue el adverbio que utilizó. Digo, bien, es un adverbio. Ha sido utilizado con el mente. Perfecto. Dándole al sexo un lugar que en realidad no tiene. Y esto, esta mentira de que hay que probar todo. Esto de la pansexualidad y esto de la heteroflexibilidad. No, eso no. Es una mentira. Eso es una mentira. Es una mentira. Sí, pero que hay que... Y dijo, la pasión no se mantiene igual si uno está en una relación estable. No, no se mantiene. El sexo va mutando. Sí. No tenés relaciones sexuales de la misma manera o directamente no las tenés. Obvio. No, 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 no. No las tenés, chico. No las tenés, chico. No las tenés. En lo único que no coincido. ¿Quiere decir algo, maestro? Ah, no, pensé que opinaba. Pensé que opinaba. Porque hablan entre ellos. Porque entre ellos se comentan las cositas. ¿Usted sabe que la banda... A usted le voy a comentar, señor Héctor Gómez. ¿Sabe que la banda se esconde a comer nueces? Y quiero decir una cosa. ¿Sabe quién es el dealer de ese tipo de cosas? ¿Quién va a ser? Nuestro corredor. Nuestro Carl Luis. Es muy heteroflexible eso. Eh, comer. Es muy heteroflexible. Yo le digo una cosa. Comer el mix de nueces, pasa de uva y todo eso es muy... Castaña de cajú es muy heteroflexible. Tengo una lista negra de la gente que me ha venido a pedir la bolsa de kilos. La bolsa. Haciendo la bebota de mamá. Ay, maestro, tengo... Ay, Mauri, si me das un poco del mix de castaña de cajú. ¿Puedo probar tu maní? ¿Quién fue el que dijo eso? Yo lo escuché. Bueno, pero lo peor de todo es que si eso no tuviera nada de oscuro, de nada, lo harían a la vista de todo el mundo, pero no, se esconden detrás del telón azul. Una chanchada. Vaya a saber después lo que hacen. Bueno. Hay un aporte mensual. En fin. Hay uno que ahí... Que no hace nada. No nos vamos a meter con el pepe. No, escúcheme. Que se pasó de heteroflexible. Ese se pasó de heteroflexible, lo usó demasiado. Señora, quieren que toquemos un tema que aquí no vamos a tocar sobre mi cadáver. Escúcheme una cosa. Volviendo al tema del sexo sobrevaluado. ¿Está o no sobrevaluado? No, escúcheme. ¿Es tan importante? ¿No se puede vivir sin sexo? Pregunto. Pregunto. ¿Se puede vivir sin sexo? No. No se debe. Se puede, pero no se debe. ¿Es el pinasteride que me está haciendo esto? Ese sí. Se le digo una cosa. Deje de pensar en el pelo y piense un poco más en las cosas importantes de la vida. No. Quiero decir, obviamente muta. Obviamente no es lo mismo. Obviamente la pasión cambia, todo. Pero no está sobrevaluado. Cura, hace bien, te deja la piel así. Ah, pensé que estaba hablando del uno de acá. Así que le digo una cosa. Dejémonos de pavadas. Bueno, listo. Entonces, sana. Pase a otra cosa. Voy a pasar a otra cosa. Sí, me cago. Muy lindo. Bueno. ¿Usted quería que ya dijera así? No, de verdad, gorda, dormiste. Decí que hacete la que te duele la cabeza. No, de ninguna manera. Y esto es experiencia. Se lo digo así. Porque en cuanto has dicho por primera vez, amiga, 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 a cuando has dicho por primera vez, no, mejor mañana, es un camino de ida. Me dio media vuelta y me vas a venir a vuelta. Ah, ¿te ofendiste, godo? Party good. Si vos tampoco querés, estás cansado. También, ¿qué te haces? Estoy cansada, no tenemos ganas, no me cortan en teléfono. Exacto. Party good. ¿Quién es party good? Especialista en posturas. ¿Se acuerda que habíamos dejado la semillita sembrada a propósito de la emoción? Sí, 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 sí. ¿Qué dice entonces? Bueno, que se puede saber qué tipo de vínculo, qué tipo de relación tenés con tu pareja, no a través del sexo. Ah, ahora sí, estas son las fotos que había que buscar. Esa es una cucharita, sí. La de ayer eran por joder, claro, simplemente. Miren qué lindo, bueno. Esa no habla bien de la relación. Raro, sí, sí, sí. Bueno, tenemos la cuchara. Esa me gusta a mí, no, esa me gusta a mí. Esa es muy linda, esa es muy linda. Porque hay contacto, es culito con culito. Hay contacto, hay. Ahí, te digo, tengo que ver un Televín para ver si hay contacto, pero... Sí, ahí, en la pata. Ahí, ahí, ahí. En la pata, ay, bueno, dígame. Igual si voy a dormir con esos calzones, me... O sea, me relajan, no duro nada. No, claro. Esa es la del gordo pedo que ronca boca arriba. La cuchara. Sí. Postura protectora, si las hay, dice Parigud. Exacto. Para el especialista, es un gran confío en voz textual. Qué lindo, me gusta eso, las mujeres necesitan... Y avisora, una pareja duradera. Mira. Dura lo que dura, dura. Perfectamente, muy bien. Segunda posición. Acurrucados. Acurrucados, que cuál se... Bueno, acurrucados, como usted quiera. Es la cabeza apoyada, no dice cuál. Hagamos un... La cabeza... Hagamos un... Sí, sí, hagamos un concurso de esos que hace... Viste que los colores de ese juego, hagamos... ¿Cómo es? La cabeza apoyada sobre el pecho. ¿Quién lo va...? Bueno, venga usted mejor. ¿Así? ¿Te aclaraste cuál era? ¿Cómo? Sí, bueno. Ese es lindo. Ah, es... ¿Qué dijo? No se puede aclarar cuál era el que cabeza. No, no, no. Un asqueroso. No se puede aclarar. No, no, no. ¿Quién lo dijo? Lo dijo su calipo. Lo dijo su calipo. ¿Eso sabe con qué remata? Con un... No, lo dijo su calipo. Bueno. Esta remata, maestro Otero. Volvamos, bueno, volvamos. Volvamos que necesito... Necesito... Que nos van a echar del aire. Necesito para decir que... Ah, quiere... Esto significa relación de mucha confianza. O sea que... Y seguramente una tortícola es asegurada. No, que debe votar de... Principalmente se dan los principales estadios de la pareja. Cuando todo... No coincido, no coincido. La cuchara es más en el primer estadio. Pero bueno, no importa. Confianza, confianza, confianza. Venimos con confianza. Vimos. Espalda contra espalda. A ver, esa me gustaba. Pero sin perder contacto con el otro. ¿Vio que yo sabía? ¿Vio que decían acá es fea? No, porque es lindo. Hay relajación. Hay comodidad. Y hay la sensación de... Gordo estás ahí a tu lado, Camila. Generalmente en pareja de más de un año. Generalmente en pareja de más de un año, dice la especialista. Pero ya te va a matar a... Ladislado estás ahí a tu lado, Camila. ¡Pum! A la mierda. Dos tiros. Y estás agarrando el picayelo. ¿Estás agarrando el picayelo? A la mierda. Qué cosa increíble. En el canto. Jodidá con la sopa esta. Y ella destrozaba todo el romanticismo. Porque era una bestia peluda. ¿Se va ahí el mudito? No. ¿El mudito? ¿Cómo le gusta? Y ahí empiezan los chistes de haciendo ventanitos. Toda una porquería. ¿Gordo sos vos? ¿Qué continúa? ¿Quién va a ser? ¿Es que vos? El perro. Si no tenés un perro. Bueno. El nudo. El nudo. Arranca con un abrazo y va mutando la vida misma. Claro, exactamente. Una suerte de... Bueno, las extremidades se van juntando así y bueno... Ahí está. Es lindo. Hasta que llegue un momento donde a uno le cuesta respirar. Hay que ver a quién. Hay que ver a quién. Porque esto habla mucho de la pareja, ¿no? Sí, sí, sí. Hay uno que está asfixiando al otro, claramente. Esta foto está muy bien. La señora, ¿no? La está pasando mal. Fíjese que ella está verde prácticamente, ¿no? Sí, sí. Y con compromiso. Y hay lugar para también la intimidad y la independencia. Escúcheme una cosa. Todas las posiciones son iguales al final. Sí, ¿sabes que sí? Todas van a la confianza, todos van a... Están los amantes de la libertad. ¿Cuál es la de...? No, ninguna, chicos. ¿Cuál es la interesante, digamos? La que te deja la piel así. ¿Cuál es? El abrazo de piernas podría ser. A ver. ¿El abrazo puede ser? Sí, es una relación afectiva y sexualmente muy rica. Ahí está. Por lo menos ahí entró el tema de la sexualidad. Lo único... No, no, eso no. No, no, no. No, no, vamos a saber. Igual te voy a decir algo. Eso es abrazo de piernas. Igual de pilate, gorda, porque si me has... Me hice la definitiva con todo. ¿Sabés lo que me costó una fortuna? No, porque si me haces el abrazo de piernas y me pinchás, me deserotizo un poco. Mirá quién habla. Hay que ir redondeando, pero qué lástima. Y la última, ¿no tiene más? No, me volví a heteroflexible. Los amantes de la libertad. ¿Qué es cada uno duerme? Sentila. Para mí, camas separadas. Para mí, los amantes de la libertad, camas separadas. No, no, no. Es la que va, quiero decirlo. Camas separadas es el principio del fin. Quiero rematar... Por eso, es la que va. No, es rematar entonces con la foto, no sé si la vamos a encontrar, del gordo que ronca boca arriba. Chicos, la boca arriba, boca arriba no va, porque por más que uno... Mirá, mirá, y del dibujito no me deja mentir. Y es muy feo en el momento en donde uno... Borda, tirale cosas para mí. Ahí me tiran, ¿no o no? Está tirándole, claro, bolitas, bolitas de cosas. Sí, vuelven, vuelven. Las bolitas que no usás. Nos ponen en el momento, en una cosa muy fea, que es el momento de tener que sacudirlo. Sí, ese momento es muy feo, porque aparte se despiertan con... ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasó? Y lo lindo es que el primer año es hermoso. Mirá el gordo como ronca. Mirá, qué lindo. No, no, él sigue poniendo... Ahí está. Ahí sigue poniendo... Mirá, ahí está el espejo todo. Qué dura estar esas patas, ¿no? Qué dura, ¿no? Ella está dormida. En esa cosa... Ojo, no se descuide. No, porque ahí está... ¿Está dormida o está muerta? Porque para mí estábamos al borde de la necrofilia ahí, ¿no? Escuchame, porque ahí, ojo, que ahí yo también estoy boca arriba. Así que si en algún momento escuchás... Es porque me dormí, gordo. Así que ahí también sacudime. Bueno, muy bien. ¿Esto ha terminado con el bloque de las noticias? Menos mal. Vamos a ir a la pausa. Mañana los límites de la heteroflexibilidad. Me gusta. Informe completo. Me gusta. ¿De qué se trata esta nueva moda, esta nueva apertura mental? Esta nueva... Si te gustó mucho, pero mucho, este programa y querés ver más de este y de tantos otros que hemos hecho a lo largo de tres temporadas, suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!